Hola, hola, te saluda Lourdes de Creaciones Lubella. Vean qué bonito punto tengo aquí. Esto es en la técnica de crochet o ganchillo. Muy fácil de hacer. Consta tan solo de cuatro vueltas. Yo lo tejí en hilaza para estos tiempos de calor. Te puede servir para hacerte una blusa, un chaleco o lo que a ti se te ocurra. Sí, te sugiero que veas todo el tutorial antes de que lo empieces. Yo voy a usar esta hilaza que es como un número dos. Y voy a usar este gancho del tres y medio. Vamos a comenzar con nuestro nudo de inicio. Este punto es en múltiplos de diez. No hay ningún pierde. Yo voy a montar cincuenta puntos. Tú montas el ancho que necesites para tu proyecto. Listo. Este punto consta de cuatro vueltas. Vamos a hacer la primera vuelta. Vamos a subir con una cadena. Y en la una, en la dos, bajamos. Y hacemos dos puntos bajos. Uno. Dos. Después hacemos cuatro cadenas al aire. Una, dos, tres, cuatro. Tomamos doble lazada. Y contamos aquí uno, dos. Y en el tercer cadena, en la tercera, encajamos con doble punto alto. ¿Sí? Nuevamente hacemos una. Una, dos, tres, cuatro. Contamos una, dos. Y aquí en la tercera, vamos a estar encajando cinco puntos bajos. Ahí en una, en la siguiente cadena, otra. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Así nos debe de quedar. Luego nuevamente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Doble punto alto. Uno. Dos. Uno. Dos. Y aquí en la tercera, encajamos. Con doble punto. Cuatro. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Encajamos. Y tejemos cinco puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vean. Así le vamos a hacer hasta el final. Vean. Así nos va quedando. Aquí estoy terminando. Solo les quise mostrar que aquí van cuatro motivos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y tejemos doble punto. Y en el tres aquí lo encajamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y aquí. Después de este. Uno. Dos. Tres. Aquí lo encajamos. Y vamos a cerrar por último. Uno. Un punto bajo. Dos. Tres puntos bajos. Sí. Así termina nuestra primer vuelta. Porque con la de acá que fueron dos puntos bajos. Ya son los cinco de en medio. Vuelta número dos. Subimos con una cadena. Y aquí luego, luego encajamos. Hacemos un punto bajo y otro punto bajo. Son dos. Muy bien. Ahora vamos a tejer cuatro cadenas al aire. Y aquí. Y aquí. Aquí en estos lados. Aquí vamos a tejer un punto bajo. Aquí en el centro donde va esta vareta doble. Otro. Y aquí al lado otro. Sí. Nuevamente. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Aquí donde dejamos estos cinco puntos bajos. Nos vamos a saltar uno. Y vamos a tejer tres puntos bajos. Para que queden centrados. Luego nuevamente. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Y volvemos a hacer lo mismo que aquí. Aquí uno. Aquí otro. Y aquí otro. Nuevamente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Aquí nos pasamos uno. Y en el siguiente. Uno. Dos. Tres. Y. Tres. 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 Gracias por ver el video. Aquí estamos llegando al final. Tejemos 4 al aire y aquí al final vamos a tejer 2 puntos bajos para que quede como al principio. Esta fue la vuelta número 2. Vuelta número 3. Vamos a subir con 8 cadenas. Aquí recuerdan fueron 3. Nos vamos a posicionar aquí al principio para hacer 5 puntos bajos. Vean. Luego 1, 2, 3, 4. Hacemos doble lazada para hacer aquí donde quedaron estos 3 puntos bajos. En el del centro tejemos doble punto. 1, 2, 3, 4. Y nuevamente nos posicionamos aquí al lado tejiendo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, así hasta el final. Aquí estoy terminando la vuelta número 3. Hicimos 5 puntos bajos. Y hacemos 4 cadenas al aire. Tomamos doble lazada y nos posicionamos acá en el primer punto o en el último. Aquí. Tejiendo el doble punto. Esta es la vuelta 3. Para la vuelta número 4 vamos a subir con una cadena. Aquí mismo encajamos. Hacemos un punto bajo y otro aquí. Son 2 puntos bajos. Después hacemos 1, 2, 3, 4. Y nos posicionamos aquí pasando un punto para tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Así. Luego nuevamente 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Cadenas al aire. Y nos posicionamos aquí en el centro. Tejiendo 3 puntos bajos. Uno al lado. Otro aquí en la cadena. Y otro al lado. ¿Sí? Nuevamente. ¿Sí? Nuevamente. 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 terminando la vuelta número 4 que es la última y vamos a terminar con dos puntos bajos encajándolos aquí en el centro acá en la orilla 1 dos puntos bajos de esto va a consistir nuestros puntos de estas cuatro vueltas después volvemos a empezar la vuelta número 1 y subimos con una cadena y tejemos aquí 1 2 sí tres puntos dos aquí y el otro va aquí ok y volvemos a hacer 1 2 3 4 doble lazada y encajamos aquí en el centro de estos 3 nuevamente 1 2 3 4 y aquí tocan 5 vean aquí hay 3 nos posicionamos aquí a un lado para que sea 1 2 3 4 y el de acá sí así por toda la vuelta aquí vamos a terminar igual con los tres puntos como al principio tres puntos bajos uno aquí 1 después otro aquí y otro aquí en el principio aquí bien esto es un repaso eh esta es fuera y sería la vuelta número 1 de nuestros motivos ahora para la vuelta número 2 subimos con una cadena aquí encajamos y dos son dos puntos dos puntos bajos tejemos 4 nos posicionamos aquí para tejer 3 1 al lado otro en la en el doble punto y otro aquí nuevamente 4 2 2 3 4 como pueden ver aquí tejemos 5 abajo aquí nos va a tocar 3 nos pasamos este tejemos 3 puntos bajos 1 1 2 2 3 así por toda la vuelta terminando la vuelta número 2 4 cadenas al aire y nos posicionamos aquí para hacer 2 puntos bajos si vuelta número 3 de motivos subimos con 8 cadenas y nos posicionamos aquí donde están estos estos 3 puntos bajos tejidos nos posicionamos en un lado para hacer 5 puntos bajos si vean 5 después 1 2 3 4 y aquí hay 3 puntos bajos hacemos doble lazada para encajar aquí en el centro con la vuelta número 2 con doble punto y volvemos a hacer lo mismo aquí y volvemos a hacer lo mismo aquí si vean así por toda la vuelta en la vuelta número 2 número 3 aquí terminamos con 3 cadenas al aire tomamos doble lazada para posicionarnos aquí en el primer punto o en el último con doble punto vuelta 3 vuelta número 4 subimos con una cadena tejemos aquí aquí uno y aquí el otro son dos puntos bien después hacemos uno dos tres cuatro y nos pasamos aquí aquí son cinco puntos bajos pasamos este y en el siguiente encajamos para tejer tres puntos bajos cuatro cadenas cuatro cadenas uno dos tres cuatro aquí a un lado en el centro del doble punto y aquí para que sean tres puntos bajos vean de estas vueltas de las cuatro va a consistir toda nuestra labor yo le voy a aventajar un poquito para que veas cómo queda y ahorita te lo muestro vean cómo nos queda el punto aquí ya tejí 28 vueltas y se ve precioso y como te diste cuenta fácil de hacer incluso para tiempos de frío puedes hacer una bufanda con estos mismos puntos nada más usando lana si espero que este tutorial te haya gustado que te suscribas que le des like que me dejes tus comentarios y nos vemos en un próximo vídeo bye bye